qué rollo plebes buenos días vamos a hoy hoy vengo a hacer una voy a hacer una pesca voy a tirar a ver qué sale subió bastante el agua tal vez piquen unos unos bagres para la crape va a estar algo difícil porque está muy crecido hay bastante corriente y está algo de frío voy a traer un poquito aquí para para el bagre igual se nos pegó un striper o un híbrido ahí ahorita lo que salga se los muestro ahí se los estoy enseñando y así está la marea ahorita mire así está ahorita subió bastante está fuerte la corriente pero vamos a intentar tirarle ahorita a ver qué sale bueno aquí estamos amigos llegué al punto hace mucho aire no sé si se vaya a escuchar bien todo voy a tirar esta cucharita ahorita a ver si se pega algún bagre bueno o como le dije algún striper o híbrido vamos a hacer nuestro primer lance en el nombre de dios un par de dios es que es muy interesante lo que hace que es muy divertido a ver si lo hacía a ver si no está ansioso viajando la cámara ¡Suscríbete! ¡Tengo uno, señoras! ¡Tengo miedo! ¡Suscríbete! 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 El primero de 22 ahí está creo que tuve una pequeña falla en la cámara creo que la apague pero ahí está bueno, ya sacamos un híbrido vamos a ver si agarramos otro pues aquí del amigo ahí está peleando otro el amigo están activos los híbridos ahorita se activaron yo llevo uno, el señor lleva tres con ese voy a ver si está otro si enganchó uno más tengo otro ahí enganché otro ahí enganché otro este está bueno está muy bueno está muy bueno este un híbrido más un híbrido más a la cuenta aquí viene, aquí viene ya aquí viene para afuera y y y y y y y y Gracias. Uno más, señores. Uno más. Estuvo a punto de 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 desquedarse. No sé si lo miren ahí. Casi se me suelta. Miren. Muy buen ejemplar. Ahí está. Qué buen animal. Qué buen animal. Bueno, chavos. Tuve solo dos capturas de los de striper híbridos. Ahí les voy a dejar ese corto video. Espero les guste. Espero se suscriban. De antemano, gracias por pasar a ver los pequeños videos que les dejo. Yo sé que no están bien hechos, pero ahí vamos echándole ganas. Poniendo todo el sueño. Le agradezco que pasen a verlo. Les vuelvo a repetir. Y les quiero desear un muy buen inicio de semana. Y bendiciones para todos. Saludos. Y ahí nos miramos. Gracias.